Amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a un capítulo más de LP Crónicas. Estoy desde el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, viviendo la parte final de lo que fue los nacionales superate intercolegiados. Y precisamente el rugby fue la sensación porque fue incluido para este 2015. Diferentes delegaciones que dedicaron un buen tiempo y espacios importantes en sus diferentes regiones en lo que concierne a esta disciplina. Llegaron aquí a Bogotá para demostrar su nivel y precisamente una de estas delegaciones fue la delegación de Rizaralda. Estas chicas que van a ver a continuación se exigieron bastante en su partido y también llevan un proceso bastante largo. La capitana, la entrenadora y una jugadora referente de esta delegación quisieron alabar frente a las cámaras de LP. Para contarnos un poco de esta experiencia que viven en su primer nacional aquí en Bogotá. No se pierda la siguiente nota a continuación en LP Crónicas. La gobernación de Rizaralda tiene un programa que se llama Polos de Desarrollo Deportivo. Entonces yo empecé en Santa Rosa convocando en los colegios para las niñas que quisieran entrenar y también para algunos de los chicos. Y empezamos y bueno, este año tuvimos la fortuna de que Coldeportes tomó la decisión de que Rugby hiciera parte de los Juegos Intercolegiados. Y aquí estamos pues dando la guerra y con muchas ganas de ganar. Bueno, pues empezamos con el proceso municipal, que es buscar los colegios que tuvieran equipo para participar a nivel local. De ahí sacamos una selección que fue el Colegio Laboure, que pues tenía la mejor cantidad de niñas, que estuvieran más entrenadas. Y después se dio en el proceso municipal, que ganó el colegio. Luego pasamos a la fase departamental, allí jugamos contra Pereira. Y pues también tuvimos la fortuna de ganar y aquí estamos. Y bueno, luego de eso pues tuvimos un arduo trabajo para que las niñas estuvieran bien preparadas y pudieran hacer una excelente representación del departamento. Pues sinceramente, pues fue una fortuna de que yo empecé a practicarlo gracias a mi profesora Zulma, porque ya fue a mi colegio, me insistió y pues yo dije, no, pues vamos a ensayar a ver qué deporte es ese. Y fui y me quedó gustando y estoy aquí gracias a mi profesora. Lo más difícil pues para mí en el deporte ese fue el tackle. Fue un, pues yo dije, no, eso no lo hace cualquiera. Y pues yo pensé que iba a lastimar a mis compañeras, pero al último me explicaron y entendí que no iba a ser así, de que era algo que se practicaba en el rugby. Yo inicié por unas amistades donde ellas decían que el deporte era bueno, que era un deporte de mucha comunicación, responsabilidad, amistad y hermandad, porque es 80% actitud y 20% fuerza. Entonces, uno enfocarse y de pronto hacerle daño a la otra persona, a mí me da miedo. Entonces, por eso ha sido lo más difícil para mí. La mayoría de niñas al principio les parece muy complicado por el contacto, pero llegan con mucho temor del tackle, de que las tumben, del forcejeo, pero ellas van dejando salir de esa agresividad que todos tenemos y se van dando cuenta de que ese contacto es lo mejor del rugby. También se hace un trabajo muy fuerte en consolidarnos como una familia, entonces también se trabaja mucho lo social, la amistad, la integración, y eso hace pues que ellas quieran quedarse y van apasionándose como yo de este deporte y bueno, ellas siento que en su mayoría sienten que aman esto y quieren no solamente estar acá, sino en todos los procesos de rugby que hayan en el país. Pues yo en los entrenamientos trabajaba mucho, era técnica, me explicaban mucha técnica y la profesora me insistía y me decía Janice, tienes que mentalizarte primero, que eso es lo primero cuando uno viene a entrenar y así y sencillamente era mera técnica y al último ya comencé un poco más a jugar, a unirme más a mis compañeros y a jugar pues lo normal. Bueno, al principio es mucho trabajo de enseñarles cómo entrar al contacto, o sea, de seguridad, cómo caer, cómo se hace un tackle correctamente, cómo se toma el balón, cómo se ubican en la cancha porque el rugby pues tiene una particularidad de juego que los otros deportes no tienen, entonces no es común, entonces ellas llegan muy desubicadas en el juego, pero se va aprendiendo en la medida que tienen oportunidades de jugar. Seguimos con nuestro programa y me encuentro acá en el centro de alto rendimiento porque acá atrás mío se encuentra la selección de vólibol adaptada, sentados, ellos son paraolímpicos y juegan representando a Colombia en diferentes torneos en esta disciplina, pero en esta selección Colombia hay una persona muy particular que nosotros acá en el EP queremos que conozcan, él se llama Víctor Leal y hace parte de la selección Colombia de vólibol sentados, él pertenece a las Fuerzas Armadas y nos quiso regalar un poco de su tiempo para contarnos un poco de su historia, vida, historia deportiva, así que les presento a Víctor Leal aquí en el EP Crónicas. Hola amigos de Claro Sport, soy el subidicial del Ejército Nacional, pertenezco a las Fuerzas Armadas de Vólibol sentado, vamos ahorita preparándonos para los Juegos Paranacionales en Ibagué, pero posiblemente como van las cosas en Ibagué no van a hacer porque no han terminado los coliseos y eso, porque ya negligencia de la gobernación, alcaldía, eso es culpa de ellos porque para eso le dijeron desde el domingo. Otro excursos de ser deportista de vólibol sentado fue ya por mi discapacidad, sufri un accidente en el norte de Santander por un artefacto explosivo, llegué a Albazán y pues el profesor Tunaí tenía ya una base de vólibol sentado aquí en una Fuerza Armada, así en Colombia, el transcurso de él me invitó a que me sentara a jugar con ellos, y pues aparte de ser un deporte fue una rehabilitación para mí porque pude superar lo que me había pasado, entonces el del vólibol sentado lo estoy practicando desde el 2012. Llegamos un campeón en la segunda base porque ya el profesor Tunaí tenía ya la base que era de la Fuerza Armada A, y ahí pues ascendí ya como esos cupos, ascendí ya a la Fuerza Armada A porque era Fuerza Armada B, y pude ganarme un cupo para Costa Rica, los para centroamericanos, y ahí pues ha estado entrenando fuerte, hemos salido, el año pasado salimos a Río de Janeiro, allá un entrenamiento para prepararnos para los para centroamericanos en Toronto. Yo siempre he practicado, desde niño yo practiqué fútbol, fui futbolista, fui reserva del Tolima, pero por casualidad, por falta de apoyo no fui futbolista, sino que me tocó ya, estudié, hice la carrera de suboficial, primero fue profesional, después hice suboficial, y pues gracias a Dios pues el ejército a mí me ha dado mucho porque eso es un trabajo que usted dice que es estable, por más duro, es duro el ejército, pues por ver lo que es, todos mis compañeros de que están aquí son de Fuerza Armada, todos son discapacitados por las minas, por artefacto explosivo, por tiro, por entonces muchas cosas, pero este deporte, este deporte más que todo en Fuerza Armada, es gracias a Dios porque alguien vio que nosotros, o sea, el ejército estaba, la Fuerza Armada estaba tirando mucho amputado, entonces dijeron, no, pues estos muchachos podemos quedar el voleibol sentado, como ya en muchos países, en Irán, esos desde la infancia, esos practican el voleibol transcurso, la guerra. Yo le invito, no más que todo, o sea, el deporte no, sino que la discapacidad no es para echarse a uno a morir, ni para echarse a uno que hay una silla de ruedas, porque yo tuve en silla de ruedas y es duro, sí, pero en medio del deporte, practiquen cualquier deporte, sea natación, sea, esto, fútbol, porque también se practica fútbol en bastones, ese voleibol sentado, cualquier otro deporte, pesas, cualquiera, pero, no sé, no, o sea, y la familia, el gran apoyo de la familia, que es lindo, es, por ejemplo, yo salgo a mi bagué, al centro de mi bagué, y salgo en prótesis, yo salgo en bermuda, no me da pena nada, porque es que uno queda para toda la vida así. Gracias.